Muy buenas a todos gente, les saluda Alejo el Cuervo. El día de hoy como dije en el video anterior, vamos a hablar de General Abigail, la persona más pajera de todo el fandom de Metal Slug. Quizá un poco exagerado ese título pero ya verán por qué lo digo. Antes de comenzar con el desbergue no vendría mal una pequeña introducción, General Abigail es un youtuber del Metal Slug que se dedica a hacer animaciones y demás cosas relacionadas con el juego, pero no me centraré en su contenido ya que su canal está disque muerto y es super irrelevante ya que solo se dedica a hacer disque animación que se ve mal y memes quemados, en vez de eso voy a hablar de su super obsesión y su comportamiento tóxico. Mejor antes de comenzar con lo otro voy a dar más contexto de toda la situación, General Abigail le dio capturas de mi Discord y otras cosas a un canal llamado Elvenix para que me criticara, eso ya lo dije en mi video anterior, pero aquí voy a ahondar más en el tema ya que estuve recuperando más información, como ya dije también no es la primera vez que manda a criticar a alguien ya que en el pasado también mando a otro canal a hacer una crítica del tema de las páginas del Marco Simp del que tanto hable en el canal, esto obviamente porque General Abigail es un cobarde que no se atreve a mancharse las manos o porque no tiene la habilidad para hacer una crítica, va en realidad miento porque si la hizo pero la borro por algo que les diré más tarde. Además todo este tema de que entre comillas me quiere exponer es mentira, ya que en realidad solo está buscando la manera de destruirme a mi, verán, hace como dos semanas de que Elvenix sacara su crítica alguien me había contactado por Discord diciéndome que General Abigail estaba buscando cosas para derrocarme, yo medio desconfíe de lo que me dijo pero me mantuve alerta en caso de que vaya a hacer una estupidez, y mira que sorpresa que lo que me hayan dicho era verdad porque monto todo este tema. Y no solo eso sino que para confirmar aún más lo que dije de que monto todo esto solo para tener una excusa para tirarme mierda, se metió a un server de la comunidad inglesa de Metal Slug a ponerse a repetir en bucle todas las cosas que Elvenix dijo en su video, incluso insultando a mi comunidad, esto obviamente a sabiendas de que yo me llevo mal con la comunidad inglesa de Deviantar de Metal Slug solo para juntar aún más gente que me odie, pero ustedes dirán por qué, y a eso me lleva el siguiente tema. Uno de los argumentos más usados por General Abigail para intentar joderme es decir que estoy obsesionado con Caroline del Mesea, pero de seguro él no tiene ninguna obsesión, ¿verdad? ¿Y lo crean o no me faltaron más? Tienes capturas que poner ya que cuando el cobarde se enteró que le iba a hacer una crítica me bloqueó y le puso candado a su cuenta de Twitter para que no pueda ver sus tweets, y probablemente esté borrando muchos de los que puse en el video. Y así como así yo soy el obsesionado con Caroline solo por haber comprado algunos dibujos con mi plata, porque si, yo al menos los pago con mi dinero, no tengo que estar rogándole a medio mundo porque hagan dibujos deformes de un personaje, de hecho General Abigail también me vino a rogar una vez de que le enseñara cómo conseguir los 5 dólares gratis que da Paypal por crear tu cuenta para conseguir más dibujos de Abigail y Trevor. Pero esa no es la única obsesión de General Abigail. En uno de los vídeos anteriores mencioné un pedo de la Rule 34 sobre el marco Simp metiéndose para borrar el tag de Metal Slug de los dibujos con waifus de Lemesea, en esa ocasión él estaba insultando a General Abigail que se hizo una cuenta en la Rule para subir dibujos de Lemesea, en un principio solo se dedicaba a subir algún que otro dibujo que no esté, hasta que se empezó a dedicar a llenar el tag de Lemesea de puros dibujos deformes que ni deberían estar ahí. La obsesión que tiene con Abigail lo llevo a llenar el sitio de dibujos que ni Rule 34 son, y otros que no valen ni para reírse de lo feos que están. De hecho tanta obsesión tiene con la Rule 34 que no solo fueron dibujos de Lemesea los que subió, sino que subió más de 500 dibujos de otros fetiches que no puedo mencionar pero tienen que ver con pedos y desechos humanos. Simplemente asqueroso. Ahora profundicemos más en la parte tóxica y berrinchuda de General Abigail. De hecho hubo otra ocasión en la que General Abigail pidió una crítica, y me la pidió a mí a unos tipos de un server que le caían mal, ya que un artista que se llamaba Percalex iba a regalar unos dibujos y él salió a reclamar como niño berrinchudo que le tenían que regalar algo de Abigail y Trevor. Yo me negué a hacerles una crítica ya que más o menos me llevo con ellos. En otra ocasión insulto a un artista amigo mío llamado Ricardo Dibuja, diciéndole que yo me quejaba de los que calcan pero a la vez me llevaba bien con él. Claro General Abigail, es fácil decir que una persona calca si tú mismo le comisionas una imagen pidiéndole que calque algo. Y también llego a insultar a mi comunidad como ya lo mencioné antes. Y ustedes se preguntarán por qué ese comportamiento tan tóxico, la respuesta es muy fácil. Y esto sería tocar el fondo del barril, lo más penoso y patético de todo el asunto, General Abigail empezó toda esta pendejada solo porque se unió al bando de los puristas, y ustedes dirán por qué. Solo para que le hagan más y más no por de Abigail. Por eso lo de borrar el vídeo que hizo hablando del marco simp, por eso salir con el tema de que Ricardo calca solo para defender al atrapofío y sus calcas deformes, y por eso todo el tema de criticarme a mí, es más, un detalle que casi olvido mencionar, es una multicuenta que apareció en Twitter que se llamaba Sargento Allen O'Neill, este güey salió a decirle al marco simp que tenía capturas de pantalla de mi server del tema de costados blindados, que casualidad que mencione tanto el tema de lo menor, que casualidad que sea una cuenta creada hace poco de otro personaje de la armada rebelde, que casualidad que tenga la misma mala ortografía de General Abigail, y que casualidad que haya tenido capturas de ese tema. Para mí eso solo refuerza más y más como se pasó al lado oscuro solo por seguir con su obsesión con Abigail y con el no por de Lemesea. Simplemente lamentable y patético. Literalmente no tengo conclusión para este video, simplemente estoy asqueado de este tema porque no puedo creer que una persona tan hipócrita, tan cara dura y tan degenerada haya tenido los pocos huevos de no solo haberse metido conmigo sino también con varios amigos míos. Y todo eso solo por una obsesión estúpida. Una obsesión que ahora se está dando a la tarea de ocultar ya que como dije antes en el video, le puso candado a su cuenta de Twitter y mientras editaba esto me di cuenta que ya está borrando sus tweets viejos. Así que termino este video con una pequeña advertencia, y es que si tu General Abigail te vuelves a meter conmigo o con mi comunidad, como ya hiciste en Discord hace unos días, o si siquiera se te ocurre intentar bajar este video como ya hiciste la vez pasada, te juro que la próxima vez te la voy a devolver mucho peor que esto, pajero de cuarta. Además de que hazme el favor de terminar la escuela primaria ya que como futuro profesor de algo tu mala ortografía me da ganas de meterte un puñetazo. Y bueno gente hasta aquí el video de hoy, ya para la próxima trataré de venir con un video más calmado que esto ya que creo que hace falta un poco de contenido más calmado. Así que suscríbanse y dejen su like si gustan apoyar al canal. Y yo sin nada más que decir me retiro, un saludo y nos vemos la próxima.